Calama cumple 136 años y con ellos el municipio de nuestra ciudad afina los detalles para celebrarlos con el orgullo que se merece. Como es tradición, la comunidad se revoluciona en torno a estas conmemoraciones y la comisión organizadora ya dio luces de las actividades preparadas para estas fechas. En esta oportunidad viene con muchas actividades, tanto culturales, artísticas, para la juventud, por ejemplo los breakdance y cosas muy novedosas como por ejemplo el reinado comunal que le vamos a dar un énfasis totalmente distinto a otros años y todo lo que significa un reinado. La programación que se extenderá por más de un mes con actividades como el reinado calameño, el carnaval andino, la fiesta del choclo y la febloa, entre varias otras que estarán presentes en este aniversario. Y que queremos ir generando año tras año, mejorarlo y lógicamente incorporar más lucas en esas actividades como la febloa, como el carnaval andino, como la fiesta del choclo, las cuecas que efectivamente hoy día son 136 cuecas, el próximo año serán 137 y así sucesivamente. Pero que efectivamente necesitamos incorporar más dinero, como por ejemplo también la feria del libro, que son hitos importantes que vamos generando en este aniversario. Junto con estos hitos se destaca también el show aniversario, donde los artistas invitados ya están confirmados. Este año la comisión que está conformada además por concejales y además el equipo técnico, la municipalidad y las corporaciones, han definido dos noches. Ya las que van a estar compuestas el día 21, que va a estar los chamanes, va a estar Megapuesta y también el humor de Fusión Humor. Y el día 22 que vamos a abrir con los basques, continuamos con la agrupación nacional Los Tres, vienen los fuegos artificiales y cerramos, cierto, con la zona alabar. De este modo se configura una de las celebraciones más significativas que el municipio festeja, la anexión de Calama a territorio nacional chileno. Razón por la cual la comunidad loina disfrutará y celebrará los 136 años que la ciudad cumple.